Si tu corazón quise que tu perra luz, si se nos vive a la presión de tu cruz Nada más se calda de esta vida, ya aguanta mañana Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va a ver, tampoco te ojo se pasó Yo quiero salir, quiero vivir Yo quiero dar una suerte de enseñar Si un corazón quise que tu mujer la luz Si se va a trigar un peso de tus ríos Nadie tiene a nadie, ya se ha pegado Dentro de mi alma, siento que me amas Chau hasta mañana Chau hasta mañana